Muy bien. Antes estuvimos, en la clase anterior, estuvimos viendo las tres divisiones de la columna, columna cervical, columna dorsal, o como le dicen ellos, torácica, y la columna lumbar, ¿sí? Bien. Que jode bastante, como habíamos dicho, cuando duele, que hay alguna lumbar, que sobre todo, cuando se resiente también el nervio asiático, que está por ahí, también, es bastante jodido. Pero bueno. Vamos a esta palabra, ¿sí? Vertebrae, o vertebrae, de acuerdo al tipo de inglés. Viene del latín, como pueden ver, ¿sí? Es bastante sencillo para nosotros interpretarlo. ¿Sí? Estamos hablando de las tres divisiones de la columna, entonces, estamos hablando de los segmentos cartilaginosos u óseos, en general, que componen la columna vertebral, o sea, las, ¿qué? Vertebra. Las vértebras. Vertebra. Ahora sí, ahora sí escuché. Bien. Verte, las vértebras, ¿sí? Bueno, y las vértebras, entonces, ¿dónde las vamos a clasificar? No me digan en la cabeza. ¿En qué parte del cuerpo? ¿Parte superior, parte inferior? Upper body. Superior. Parte superior, upper body. Muy bien. Muy bien. Ahí escuché a alguien que había dicho upper body, así que, muy bien. Parte superior. Bueno, acá empezamos, entonces. Fíjense, fíjense estas dos palabras que hacen referencia al mismo hueso. Tenemos tailbone, que vendría a ser fuera del ámbito médico. Y tenemos esto, que no se pronuncia igual que como lo pronunciamos nosotros, aunque viene de la misma palabra en griego. Sino que ellos lo pronuncian coccyx, con X al final. Nosotros la X la ponemos donde ellos ponen esta doble C. Bueno, esta doble C, yo digo coccyx, esta doble C se pronuncia como una K. Por eso ellos pronuncian coccyx. Para nosotros es coccyx o hueso coxal, le dicen también. Cada cual lo dice como quiera. Se puede decir de ambas maneras. Hay quienes están acostumbrados a decir coccyx, otro hueso coxal. Es lo mismo. Está como metidito ahí entre medio de qué otros huesos el coccyx. A los costados, ¿qué tienen? ¿Qué pueden encontrar el coccyx? Los huesos de la... ¿De la qué? De la cadera. Muy bien. Entonces, tailbone y coccyx hacen referencia a lo mismo, coccyx. O sea que a los dos los vamos a traducir de la misma manera y los vamos a clasificar en la misma columna. ¿En qué columna, en qué división vamos a clasificar al hueso coxal, a coccyx? Lower body. Lower body, muy bien. La parte inferior del cuerpo. La parte inferior del cuerpo. Seguimos. Esta palabra la habíamos visto en clases anteriores cuando hablábamos de cierto tema que no recuerdo cuál es. Y apareció justo por uno de los huesos del homóplato que aparecía shoulder blade. Y acá lo tenemos por separada, la palabra. Shoulder. Shoulder, como habíamos visto, hace referencia a esta articulación, ¿sí? Que tenemos aquí. ¿Se acuerdan del nombre? Hombro. El hombro, muy bien. El hombro. La articulación del hombro. Hombro del toide. Hombro es la primera palabra. Y la otra que dijeron es que el músculo se llama con una S al final, ojo. Deltoides. Deltoides. En inglés es deltoid. No parece estar en plural. Deltoides, entonces. ¿Y qué es el deltoides? ¿Un qué? Un músculo. ¿Y dónde está ubicado? Perdón, esto ya es anatomía y fisiología. En el brazo. ¿Dónde? Cerca del hombro. Cerca arriba, bueno. ¿Dónde ponemos? Cubre, cubre. ¿Por qué está al lado de hombro? Porque cubre la articulación. Es un músculo largo y de forma triangular. También no nos... A nosotros quizás no nos... Donde se aplica la circunstancia. Sí, bueno. A mí ningún tipo de inyección me gusta. Pero bueno. Yo con todo lo que son inyecciones intramusculares. Menos intramusculares, mucho menos. Pero endovenosa, intramuscular, lo que sea. Ningún tipo de inyección. Ni cuando pasan con una jeringa la medicación por la vía, tampoco. Menos la vía. Porque no es una inyección, pero es como que te lo meten adentro igual. No, no me gusta nada. No me gusta que saquen sangre. Pero bueno. Si lo tengo que hacer, lo hago. O sea. Es así, viste. Sigo bueno. Entonces. Hombro y deltoides. ¿En qué columna van? Ambas. Upper body. Upper body. Parte superior del cuerpo. Exacto. Tengo una consulta. Porque hay algo acá que yo no estoy entendiendo. C-shoulders y deltoides. No es lo mismo. Porque usted como que pone, en algunas palabras pone el mismo, o sea, diferente significado, la misma palabra. Y acá no. O es lo mismo y se pueden llamar de la misma forma, ¿no? No. En algunas, en algunos pares de palabras, sí. Ah. Por ejemplo, cuando vimos lo del coxis. Sí, sí. Esta palabra, tailbone, significa lo mismo. Lo único que tailbone se usa más afuera del ámbito médico. O sea, de entrecasa, lo que se llama en inglés vulgar, o coloquial. O sea, el coxis es más terminología médica, más de libro, de estudio, investigación, ¿sí? Está listo, gracias. Así que bueno. En cambio, estos dos son dos cosas distintas. Están relacionados y por eso están así en este par. Pero bueno. Pero son las dos terminaciones médicas. Claro, sí. En el ámbito médico son las dos. Sí, sí. Eh... Bueno, falta menos de un minuto. Vamos a ir saliendo y volvemos a entrar por el mismo link, ¿sí? Vamos a ir.